Hola a todos, hoy os traigo ya el último top de películas adolescentes comprendido entre los años 2010 y 2016 Ya sé que no es una década entera, pero hay unas cuantas películas de este periodo que han sido de las últimas que he visto que la verdad es que me han gustado mucho y creo que han dado un giro completo a la visión que daban normalmente a las películas de tipo adolescente esa visión a lo mejor de la mayoría más macarras, más fiesteras y creo que cada vez están teniendo un tono más serio y más bien realizado de este tipo de películas Empezamos en 2010 con Rumores sin mentiras, protagonizada por Enmastón Me gusta mucho el montaje que está hecho, sobre todo de todos los temas de los que habla de cómo en esta época si te ponen una etiqueta o hay un rumor sobre ti que no es cierto pero que la bola cada vez se hace más grande y se crea un prototipo de tu persona y la gente solo ve lo que los demás hablan sobre ti creo que está muy bien desarrollado todo este tema y la prota me encanta, es muy guay además hace referencia a otras películas de adolescentes de los años 80 en 2012 se estrenó The First Time, titulada en España como la primera vez creo que no está tratado para nada de forma superficial creo que es una historia muy real el final puede ser muy típico pero como está desarrollada la relación entre los personajes no es tan de película y creo que los adolescentes se pueden sentir bastante identificados con este tipo de situaciones también se estrenó Las ventajas de ser imaginado puede haber mucha horda de fans que me maten porque yo no me he leído el libro ¿vale? lo tengo pendiente pero sé que la película me encantó mucho sobre todo en la época en la que está ambientada en toda su vana sonora ese héroes de David Bowie creo que es un plus a esta película todos los temas que trata que muchas películas de este tipo no se suelen tratar no se solían tratar y ahora sí y creo que es genial Emma Watson está genial me encanta y pues también, está en mi topo 2013 se estrenó Aquí y Ahora esta película me gustó mucho tampoco es gran cosa quiero decir, el argumento puede ser más típico pero me gustó mucho por el protagonista ahora no me acuerdo cómo se llama Miles bueno, dejaré la ficha por aquí esta película en la que descubrí a este actor y hace poco la he visto en Weeplash y guau, me encanta creo que es un actorazo y que tiene mucho, mucho futuro este chico y por último, una de las más recientes se llama The Duff, el último baile y esta película me ha divertido muchísimo sobre todo por la protagonista es una chica que hace de secundaria en las ventajas de ser un marginado no recuerdo cómo se llamaba Mari, no sé qué no me acuerdo bueno, la chica les pondré por aquí los nombres de los actores y me encanta mucho el argumento trata de una chica que tiene dos amigas y entonces se da cuenta descubre que es la Mav creo que lo llaman así del grupo es decir, la amiga fea del grupo es la amiga con la que todos los chicos entran a hablarla para conseguir llegar a sus amigas guapas y me gusta mucho cómo está llevada la película y el humor que tiene la protagonista y me gusta mucho porque el mensaje que termina dando no es como otras películas de esta chica que es el patito feo se convierte en la guapa no, o sea el mensaje de la película es yo soy así estoy a gusto conmigo misma me gusta como soy me encanta y si te gusta bien y si no, pues nada y creo que es también un mensaje muy positivo para los jóvenes que están en esa edad del pavo con esas depresiones que nos entran en esa edad y creo que es un mensaje muy positivo no, es decir tienes que mejorarte por fuera para gustar a los demás no primero tienes que gustarte a ti mismo como seas y entonces los demás pues se sentirán a gusto contigo también y nada hasta aquí mi top 5 espero que os haya gustado ya se acabó este top estoy pensando en hacer este tipo de tops sobre otros géneros y otras temáticas si os gustaría ver algún top así más de qué género de qué tipo pues me lo podéis decir en los comentarios un besito enorme adiós gracias gracias